Buenas noches y bienvenidos. El público ha llenado hoy el salón de actos del Ayuntamiento de Benalmádena para asistir a la entrega de premios de la cuarta ruta de la etapa saludable. Un evento que implica de lleno al comercio y la calidad de vida mediante los buenos criterios de alimentación. Por otra parte, los vecinos que habitan la zona de Nueva Torre Quebrada se han unido en petición de un futuro apeadero de la línea ferroviaria de cercanías con la recogida de 1.400 firmas. Y Benalmádena brilla siempre gracias al deporte. Este fin de semana tendremos otra muestra de ello, concretamente el domingo día 13, con el triatlón que dará comienzo a partir de las 9 y media de la mañana. El alcalde Víctor Navas, junto a varios representantes de nuestro municipio y el mundo empresarial y sanitario, han llevado a cabo la entrega de premios de la cuarta ruta de la etapa saludable en la que se ha registrado una alta participación que ha superado los 40 establecimientos. Esta mañana ha tenido lugar en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Benalmádena y ante un numeroso público la entrega de premios a los ganadores de la cuarta ruta de la etapa saludable. El alcalde Víctor Navas, la concejala de Sanidad Alicia Ladaga, el concejal de Comercio Bernardo Jiménez, la presidenta de ACEF Rosa González, el director de Salud del Distrito Sanitario Costa del Sol, Francisco Pozo y la responsable de la red local de acción en salud, Esther Gala, han sido los encargados de hacer entrega de los reconocimientos a todos aquellos establecimientos que han participado, así como los numerosos premiados. Esta iniciativa está desarrollada por el grupo de hábitos saludables del segundo plan local de salud de Benalmádena, en colaboración con el Distrito Sanitario Costa del Sol y persigue un objetivo de mejora de la salud al fomentar la alimentación sana basada en la dieta mediterránea. Este enfoque de salud es el principal valor de esta ruta y lo que la singulariza respecto a otras propuestas similares, como bien ha querido dejar constancia Víctor Navas. Un evento que ya tiene sustancia en sí mismo, que fomenta los hábitos de vida saludable, que entra dentro de la estrategia que tiene este ayuntamiento de cara a tratar de fomentar lo que es la dieta mediterránea, evitando los malos hábitos. Y en ese sentido creo que hoy el reconocimiento ha sido para todos los empresarios y empresarias que han participado. Creo que el proyecto en sí mismo está cogiendo arraigo y prueba de ello es el magnífico nivel que ha habido de la restauración de todos los que han participado. Además que es una oportunidad única para salir, para socializar, para conocer los restaurantes del municipio y lo que puede ofrecer Ben Almadena a nivel de gastronomía. En esta cuarta edición han participado 41 establecimientos, demostrando el alto nivel de calidad que tiene Ben Almadena en cuanto a su oferta gastronómica, en concreto la dieta mediterránea como eje vertebrador de la ruta, por su peso en la cocina local y su demostrado beneficio para la salud, además de su gran calado internacional, que ha posibilitado que la UNESCO la designe Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Que nosotros estamos apostando por el bienestar y la salud de nuestro pueblo. La dieta mediterránea es algo tan importante que hasta es patrimonio de la humanidad, patrimonio inmaterial de la humanidad. También tengo que agradecer muy especialmente al jurado de esta ruta de la tapa, que son representantes de la SEB, del Distrito de Atención Primaria y nuestra técnico sanitaria, que han sacado tiempo tanto al mediodía como a la noche para hacer el recorrido y realmente es de agradecer. Bueno, lo que nos queda es invitarlos a participar el año próximo y que todos los establecimientos que han tenido esta tapa la sigan manteniendo durante el año. El primer premio ha sido para Vinoteca La Moncloa. El segundo ha recaído en la Taberna Marinera. El tercero ha estado compartido por Patua y La Caravana. Tapería de la Plaza fue el más votado en Facebook, Bora Bora en la aplicación y hubo mención especial para Ánfora en reconocimiento a la innovación en la elaboración. Especial atención ha querido poner de manifiesto Rosa González, presidenta de la SEB, en la repercusión en redes sociales, lo que constituye una prueba de la excelente promoción. En esta cuarta edición de la ruta de la tapa saludable ha ido increchando el nivel de las tapas, además el nivel de participación y a colación de los resultados que ha tenido, los impactos en redes sociales, casi 30.000 impactos entre la AP y la página de Facebook, además de la repercusión mediática que ha tenido a través de Diputación, a través de Sabor a Málaga, a través de los organismos públicos que han estado involucrados en el patrocinio, pues ha sido un éxito absoluto esta tapa, esta ruta de tapa. Remarcar que esto sirve como, digamos, una forma de dar a conocer la gastronomía que tenemos en Benalmádena, que sí que es una gastronomía de muy alto nivel. Los vecinos de Nueva Torre Quebrada han presentado en el registro de entrada del Ayuntamiento las 1.400 firmas de residentes que consideran prioritaria la creación de un apeadero de tren de cercanías que cubre la línea Málaga-Fuengirola. Por su parte, Víctor Navas se ha comprometido a trasladar esta inquietud vecinal a Fomento. El alcalde Víctor Navas y el concejal de Movilidad y Transporte, Bernardo Jiménez, mantuvieron un encuentro con representantes de los vecinos de Nueva Torre Quebrada, que han presentado en el registro de entrada del Ayuntamiento 1.400 firmas de residentes de la zona que solicitan al Gobierno la creación de un nuevo apeadero en la línea de cercanías Málaga-Fuengirola en esta barriada. La creación de esta parada es una necesidad prioritaria para los vecinos de Nueva Torre Quebrada, que es uno de los barrios de mayor expansión del municipio, y por esta razón, como equipo de Gobierno, se presentará en el Pleno de Mayo una moción para instar al Gobierno central a la construcción de dicho apeadero del cercanías en Nueva Torre Quebrada. Además, el alcalde hizo el compromiso de trasladar estas firmas al Ministerio de Fomento, planteando dos posibilidades como equipo de Gobierno, o bien incluir una partida presupuestaria o que el propio Ministerio de Hacienda autorice la inversión del superávit en su construcción. Han sido casi 1.400 las firmas que han recogido vecinos y vecinas del entorno de Nueva Torre Quebrada, en la que solicitan a las administraciones que nos pongamos de acuerdo para la construcción de ese nuevo apeadero de cercanías en el entorno del barrio. Y es que frente a Torremolinos, que son cinco las paradas que tiene de la línea de cercanías, o Fungirola, que tiene cuatro, Veral Madena solo tiene dos paradas, que es la de Torremuelle y la del Centro Arroyo de la Miel. Y creo que el municipio ya ha crecido lo suficiente como para tener otra parada en el entorno de Nueva Torre Quebrada, que además es un barrio en expansión, lo cual le vendría bien para su desarrollo. Y además, teniendo en cuenta que fue la propia exministra Ana Pastor la que en el año 2015, justo a escasos dos meses de las elecciones, anunció que se iba a construir un nuevo apeadero de cercanías en el entorno de Nueva Torre Quebrada. Ahora los vecinos reclaman lo que se les prometió. Además, creemos que es una reivindicación justa e histórica, porque durante años se viene hablando de esa construcción del nuevo apeadero, y desde el Gobierno municipal lo que vamos a ayudar a estos vecinos, pues bien, aportando la financiación necesaria al proyecto, si nos autoriza el Ministerio de Administraciones Públicas y Hacienda, o reivindicando junto a los vecinos la construcción inmediata de esa infraestructura tan necesaria para el municipio. Ya en anteriores reuniones, tanto los residentes como los comerciantes de la zona han manifestado que este apeadero sería decisivo para facilitar la comunicación con el resto de la localidad de una barriada que ha crecido muchísimo en los últimos años. El crecimiento de población ha sido tan elevado que la línea de autobús 103, que cubre la zona, resulta insuficiente para las necesidades de todo el vecindario. El deporte de alto nivel elige frecuentemente Benalmádena para el desarrollo de sus citas más importantes. En concreto, el próximo domingo, coincidiendo con la sexta edición del triatlón benalmadense, esta prueba múltiple, consistente en carrera, natación y bicicleta, comenzará a formar parte del circuito oficial de Andalucía. Estamos especialmente de enhorabuena porque todo el trabajo de estos cinco años anteriores ha dado su fruto y este año podemos decir que formamos parte del circuito andaluz de triatlón, un campeonato del que solamente forman parte seis pruebas en distintos puntos geográficos de Andalucía. Y eso hace dar un salto de calidad, un salto de nivel, el cual va a repercutir nuevos recorridos que van a ser aún más atractivos, más atractivos para los participantes, para los espectadores. Supone un incremento en el nivel de los triatletas que van a participar en esta prueba, puesto que al formar parte del circuito andaluz de triatlón, directamente van a venir los mejores a participar y vamos a tener la oportunidad, los vecinos de Benalmádena y cualquier persona que quiera acercarse a ver la prueba va a poder disfrutar de una prueba con un nivel, una calidad que va a dar un punto más este año. 750 metros de natación, 20 kilómetros en bicicleta y 5 kilómetros corriendo. El deporte de deportes, el triatlón, llega el próximo domingo a Benalmádena Costa. El concejal Joaquín Villazón ha agradecido la implicación de Policía Local y Protección Civil para dotar al evento del alto nivel de seguridad necesaria que conllevará ciertos cortes de tráfico en la avenida Antonio Machado. Una prueba que año tras año va creciendo, se va haciendo mayor, es decir, este año ya pasamos al circuito andaluz, el pasar al circuito andaluz tiene unas modificaciones en el recorrido que después nos explicarán, pero sobre todo creo que es una prueba, como han dicho, de calidad, es una prueba muy vistosa, es decir, para que todos los vecinos os acerquéis por aquí al puerto a ver esta prueba, consta de tres partes, natación, ciclismo y correr. Es decir, como he dicho, una prueba muy vistosa, tiene unos problemas grandes de seguridad, pero que gracias a la policía, a nuestra Protección Civil y a los propios voluntarios del club, que tiene muchos, se puede mantener. También de aquí quiero agradecer al Club Triatolón, que es el que lleva el peso de esta prueba, nosotros lo que hacemos es un pequeño apoyo, pero realmente el peso lo llevan ellos y que, como he dicho antes, es una disciplina que es muy difícil de controlar por las tres modalidades que tiene y porque necesita un espacio muy grande para ejecutar la prueba. Por eso quiero agradecerles y decir a los vecinos que esta es una oportunidad que no se puede perder. Más de 400 deportistas están ya inscritos en una triple prueba cuyos orígenes ha recordado el delegado provincial de la Federación de Triatlón, Carlos Novoa. En el año 2012 nos reunimos aquí los hermanos Ramos, Fernando y David y Fermín para plantar la semilla de lo que hoy ya es un gran triatlón y referente, ya en Andalucía en este caso, por haberlo incluido en el circuito, lo cual ha dado un importante empujón de calidad en cuanto a participantes y a la calidad de los mismos, ya que vienen los mejores de toda Andalucía, ya los conocemos a los que nos representan. Decir que sí, que se cubrieron las expectaciones de los 400 inscritos y hubo que abrir una lista de espera que la tenemos ahí con más de 50 que también le hubiera gustado participar. Como muestra del alto nivel de los participantes se ha confirmado la presencia del campeón mundial Rubén Ruzafa. La integración de la prueba en el circuito oficial de Andalucía ha provocado cambios en la ruta en bicicleta que se prolongará hasta la rotonda de Flat Hotel. Y un año más donde se velará por el tema de la seguridad, para que toda la prueba transcurra según lo normal. Esperamos que haya buen tiempo, que haya buena climatología y se trata de una prueba que viene a sumarse al calendario de eventos deportivos de calidad que ofrece nuestro municipio de Benalmádena. Desde la Concejalía de Deportes, lógicamente, pedimos disculpas a todos por los cortes de tráfico que se van a hacer, pero creemos que el evento merece el esfuerzo que tenemos que hacer todos. Y no abandonamos la información referente a lo deportivo porque uno de los vecinos de Benalmádena que más está destacando como corredor en la modalidad de ultradistancia, Rubén Hemsker Herrero, cosechó el pasado sábado en Jaén un nuevo logro para su historial que empieza a ser difícil de superar. Este corredor benalmadense es un perfecto ejemplo del binomio cada vez más brillante que forman Benalmádena y el deporte. Rubén Hemskerk Herrero tiene un amplio palmarés de triunfos, medallas y trofeos. Para conseguir el más reciente, ha puesto a prueba como nunca su resistencia física, superando una exigente ruta de 85 kilómetros a través de la montaña, con 4.500 metros de desnivel y un total de 10 horas y 34 minutos de esfuerzo. El sábado 5 de mayo me presenté a Imagina Top Trail, que era el campeonato de Andalucía de ultratrail, en una distancia de unos 85 kilómetros, con 4.500 metros de desnivel positivo. El nivel de los participantes era bastante grande, había bastante buenos corredores. Y nada, pues yo en mi primera vez que me presentaba al campeonato de Andalucía, pues bueno, quería hacer un buen papel, pero así que nada, me presenté con muchas ganas. Había alerta de la organización de que tendríamos que ir bastante abrigados, porque estos días atrás con la lluvia había un poquito de nieve en las cumbres y iba a estar bastante fresquito la mañana. Al final del día se presentó bien, no hubo muchas nubes, no hubo viento, así que pudimos hacer buena carrera. La carrera salió bastante rápida, los primeros participantes ya se descolgaron y ya pues yo intenté ir siempre en el grupo de cabeza, hasta que me coloqué en la sexta posición y fue la que mantuve ya casi hasta el final. En el Parque Natural de la Agreste Sierra de Mágina, en Jaén, se ha proclamado campeón de Andalucía de ultradistancia en categoría Senior, modalidad que abarca desde los 24 a los 39 años. De esta manera, el pasado fin de semana, el deportista añade a su haber otro éxito al quedar primero por categoría en la carrera por montaña Mágina Top Trail, situándose en sexto lugar de la clasificación general. Ahora la próxima competición que tengo es Bosques del Sur, que discurre en el Parque Natural de la Sierra de Cazorla, que es ya la última prueba de la Copa de Andalucía. Que este Sierra Mágina era campeonato Andalucía, pero también pertenece a la Copa y estas son una serie de tres carreras que hay en Andalucía de ultradistancia, que esta es ya la última, a ver si sumamos puntos y podemos hacernos también con un buen, hacer un buen papel. Y el deporte de otro tipo, en este caso las actividades náuticas, también tienen su protagonismo este fin de semana. Se esperan 25 veleros en nuestro puerto deportivo y su club náutico marítimo para tomar parte de las regatas del Campeonato de Andalucía de Cruceros. Es un clásico en la localidad. Las aguas de Benalmádena acogen este fin de semana las regatas del Campeonato de Andalucía de Cruceros A2, una competición del calendario del Club Náutico Marítimo de Benalmádena que organiza por delegación de la Federación Andaluza de Vela con la colaboración del puerto deportivo y el patrocinio del grupo hotelero Holiday World. A la competición se espera que acudan unos 25 veleros de entre 8 y 12 metros de eslora procedentes del conjunto de la Comunidad Autónoma Andaluza que efectuarán en la mañana del sábado día 12 un recorrido costero de unas 25 millas náuticas en el que hay que recalcar la dificultad de esta categoría de tripulación reducida. Tras la disputa de las pruebas, prevista el sábado por la mañana y primeras horas de la tarde, la entrega de trofeos tendrá lugar en principio sobre las 8 y media del mismo sábado y tras ella se celebrará una cena de confraternización entre participantes y organización en las instalaciones del Centro Náutico Benalmadense. El gerente del puerto deportivo, Manuel Jiménez, se siente satisfecho por la continuidad de esta prueba que se celebra todos los años y ha reiterado su apoyo a la náutica deportiva. Y es el momento ahora del repaso a los titulares. La cuarta ruta de la etapa saludable ha entregado hoy sus premios. Los vecinos de Nueva Torre Quebrada solicitan la creación de un apeadero de la línea de cercanías. El triatlón Benalmádena ya forma parte del calendario oficial del Circuito Andaluz. Cielos con intervalos de nubes bajas y brumas matinales, temperaturas en ligero descenso y vientos flojos variables. La temperatura máxima prevista es de 23 grados y la mínima de 17. La temperatura máxima prevista es de 23 grados y la mínima de 17. La temperatura máxima prevista es de 23 grados y la mínima de 17. La temperatura máxima prevista es de 23 grados y la mínima de 17. La temperatura máxima prevista es de 23 grados y la mínima de 17. Esto ha sido todo por hoy. Nosotros regresamos de nuevo mañana a partir de las 9 y media con más actualidad. Para seguir informados visiten nuestros perfiles de Facebook y Twitter. Que pasen buenas noches.